¿Qué es la urbanización creciente? La mitad de la población global está concentrada en ciudades y en países como Colombia hace rato pasamos la media, estamos en un 80% de la población que ya está en 50 millones de habitantes concentrada en ciudades. Entonces la reflexión sobre la ciudad, sobre el futuro, su sostenibilidad, sobre cómo hacer ciudades más amables para la ciudadanía, más horizontales para el encuentro, para el intercambio, para el ejercicio de la democracia está a la base de todo esto. Ahora bien, este proceso de urbanización, de metropolización, de aparición de megaciudades como fenómeno global tiene un sustrato histórico como todos los procesos humanos. Es decir, no aparece espontáneamente. Hay unas dinámicas, unas tendencias. De allí que la pregunta por la pertinencia de la historia urbana para conectar con el presente del mundo urbanizado y metropolizado de las grandes ciudades en el mundo, es una pregunta fundamental y el Instituto de Estudios Urbanos está procurando incentivar esta discusión con la participación de varios investigadores.